Daniel Novoa decretó un estado de excepción a nivel nacional por 60 días a partir de este lunes a las 23 horas. Las Fuerzas Armadas intervendrán para el control de las cárceles. Según Novoa dijo, no vamos a negociar con terroristas ni a dar espacio a políticos oportunistas en este tiempo de crisis. Acá te contamos las restricciones del estado de emergencia decretado por el presidente Novoa. 1. Se restringe la libertad de tránsito desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. 2. El estado de emergencia dura 60 días. 3. Movilización de la Policía y Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional y las cárceles del país. 4. La Policía y Fuerzas Armadas tienen la potestad de realizar inspecciones en casas que sirvan de almacenamiento de armas o explosivos. 5. Requizas en todo el territorio nacional para salvaguardar el orden y la seguridad. Estos son algunos de los puntos que se han dado a través del decreto que dio a conocer esta tarde el presidente Novoa. ¿Qué es lo que ustedes consideran luego de la salida, la huida de alias Fito, de una de las cárceles de máxima seguridad, entre comillas, del país, y todo lo que ha generado el inicio de esta segunda semana de enero y todo lo que conlleva al estado de excepción decretado esta tarde? Sí.